hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo un maquillaje dedicado a esta paleta es de la marca colored rain y se llama queen of hearts esta paleta ya la han visto en este canal aquí allá en uno u otro tutorial no desde el inicio hasta el final digamos pero uno que otro color si se han visto pero bueno el día de hoy el maquillaje que traigo puesto está hecho con esta paleta excepto un color pero ya lo estarán viendo en el tutorial yo decidí hacerles este maquillaje muy simple a lo mejor pero es uno de los maquillajes que me gusta hacer con esta paleta y a ustedes también les ha gustado este maquillaje entonces dije pues que mejor les hago algo que si me gusta y es bueno morado obvio este porque ya saben que yo soy la loca de los morados pues estos son los colores que vienen en esta paleta y pues nada ya tienen la reseña en este su canal después de ver este tutorial vayan a ver la reseña de esta paleta para que sepan qué opino yo sobre ella y pues nada vamos a ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!